Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a OneUpdate de Azteca eSports, nuestro podcast dedicado al gaming y los deportes electrónicos. Como ustedes pueden ver, tenemos en el estudio a mis flamantes compañeros. Niño ratón. 777. Y la Andrea Maldonado. Yo soy Elena Brinter y los eSports se han convertido en un fenómeno mundial en los últimos años. Por todas partes vemos cada vez más gamers casuales, jugadores amateurs y, por supuesto, pro-players. Algunos de estos jugadores profesionales han alcanzado fama, dinero y reconocimiento, pero otros, un puñado de ellos, ha ascendido al olimpo de los eSports. Se han convertido en superestrellas internacionales, así que hoy hablaremos de cómo es que esos pro-players se han convertido en los nuevos rockstars. Ya al menos en este pleno 2021, pues es más común, ¿no? Como el poder decir desde chavito de, ah, quiero ser pro-player. O sea, ya niños de 13 años, a lo mejor que ya sea eso algo como que es lo que quieren hacer, ¿no? Esa es una de las cosas más bonitas, ¿no? Porque ya no es solo ser famoso en general como una actriz o cantante, lo que sea, sino destacar precisamente, pues, por videojuegos, creo que es lo que lo hace también un poquito más factible, ¿no? A lo mejor no todos podemos cantar o no todos podemos componer canciones o actuar, yo qué sé, pero puedes jugar. Puedes jugar y sí. No, o sea, realmente creo que hay más chance, diría yo, y lo hace un poco más, pues no sé, entretenido o al menos tienes más ese enfoque, ¿no? De ser pro-player es una de las cosas más, pues, bonitas. Sí, creo que cada quien quiere destacar en su propia profesión, ¿no? Así que un médico va a querer ser reconocido por lo que hace. Esta es una de las formas de ser reconocido como profesional, el llegar a un punto de fama en el que eres reconocido cuando vas a jugar en cualquier torneo, etcétera, etcétera. Pero también, ya así abriendo tu corazón hacia nosotros y siendo súper honesto, ¿qué tan incómodo puede llegar a ser el que tengas una base de seguidores tan grande como la tuya? ¿Qué tan invasivo llegue a ser también? No, primero es como tomar el control, el teclado, el mouse, lo que sea, y pensar que es un piano, una guitarra. ¿Un toro aloche? Sí, y después inventarte una rolita, cantarla, dedicarla a alguien, a tu público, a tu oponente, y ahí es cuando te empiezan a reconocer. ¡Qué poético, ¿verdad? Yo creo que se merecen unos aplausos, Leo. Te merecen unos aplausos, muchas gracias. Es algo en lo que realmente simplemente te convierte, o sea, es como sucedió. No, no, desde cuando empecé a jugar, la verdad, no me importaba nada de eso de la fama y de ser reconocido. Entra en el Olimpo de los esports, como que me di cuenta, ¿no?, de que ya lo acepté, de que en realidad, pues, ya no somos literalmente, pues, el morro que está jugando videojuegos nada más por jugar. Se gana unos dolarucos y, pues, ya, ¿no?, sigue con su vida. Ahora es diferente, que consigues un sponsor, con que ya debes de streamear, con que debes de hacer un video, con lo que dices va a ser, para así decirlo, ley para algunos fans, y todo ese tipo de cosas se vuelve como un poquito como de la nada, como tú decías. No, no, no empiezas a jugar por eso, sino empiezas a jugar porque te gusta y después, pues, se hace eso, se hace automáticamente, porque creo que los esports se obligan más o menos a hacer eso, te obligan a convertirte a lo que dicen, ¿no?, un rockstar, más o menos así, te obligan a eso mismo. Seas pequeño, seas grande, siempre vas a tener fans atrás de ti y creo que es lo que te hace como, bueno, famoso. La fama es lo que hace el famoso, no lo olvides. La fama es lo que hace el famoso, lo voy a escribir, no haces. ¿Y qué es lo más raro que te han pedido algún fan? Fíjate que en los torneos sí me han tocado varias experiencias bastante raras. O sea, hay gente que llega con un cheto y me dice, oye, Leo, ¿puedes fumar ese cheto? Y después comértelo y yo así de... ¿Y después comértelo? Y me lo como. ¿Es neta? Sí, o sea, pues, digo, o sea, mis fans quieren eso, pues les voy a dar eso, no me cuesta nada. O sea, ¿te comes un cheto? En eso, me como un cheto, o sea, está bien para mí. ¿Con marcador permanente tóxico? No, no es marcador, no es marcador. ¿Con qué lo firmas entonces? Con plumita. Me dio ese día una pluma, pero ni se veía. O sea, por eso me lo comí. Pero una vez me dijeron que firmaran el pecho aquí, le hicieron así. Y yo así de, bueno, puse mi firmita. Ahí me queda Leo. Pero existen muchos fans, ¿no? Existen los fans que es así como bien awkward, ¿no? Así como de... Usted es en el canal de ojo, Leo San. ¿Me puede ver una autora, por favor? O hay algunos que la verdad sí saben cómo acercarse y todo eso y llegan, ¡Ey, cómo estás? ¿Cómo te va? Hay desde los que piensan que eres su amigo de toda la vida y te digan, ¡Ey, what's up, man! Como que me conocieran de toda la vida y como que me den manazos en la espalda. O sea, literalmente como si fuera su compa de toda la vida y diría, ¡Detente, por favor, soy delicado! Pero, pero, pero pues así pasa y es como digo, le debes dar eso a tus fans y es ahí donde ya eres un rockstar. Eres, eres alguien que tiene que entregar eso a tus fans, ¿no? Tú cuando estás en México y sales a la calle, ¿hay gente que te pide fotos? ¿Pasa más en Estados Unidos o cómo nos contarías tu experiencia? Pasa un poquito más en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una audiencia más grande en el Smash. Aquí me ha llegado a pasar, por ejemplo, una vez me acuerdo que fui a un parque y de repente llegó un chavo así con una gorrita, así bien, así bien banda, la neta. Y llegó y me dijo, ¡Oye, tú eres el Macleo! Y yo decía, ¡Macleo! Y ya le dije, no, soy MKLeo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bien, bien, bien. ¿Leo? No. Soy MKLeo. Pero sí, la verdad es que sí me dijo, ¡Ah, nos podemos tomar una foto! Le voy a presumir a mis amigos. Pero casi no pasa. Ha pasado también en aeropuertos, más que nada, más que afuera del aeropuerto aquí en México. Pero ya en Estados Unidos es prácticamente como de vas a algún restaurante, vas, no sé, en el Uber y el conductor te reconoce y cosas así. Y la verdad es que está muy... Sí, está muy raro. No me gusta ser reconocido en público. Me siento como, no sé, como apretadito, no sé. Pero la verdad es que luego sí, como que te llegan mucho y no sé, luego estás comiendo o incluso me ha tocado que me piden una foto en el baño. O hay veces que pierdo y llega un compa y me dice, ¡Oye, ¿por qué perdiste? Y cosas así. O sea, bueno, como un top player, como alguien que juega, creo que sí debes saber cómo diferenciar, ¿no? En el de, ah, bueno, no está haciendo nada, está preparando, le voy y le pido una foto, a cuando literalmente estoy en el escenario, la persona me espera abajo del escenario y dice, ¡Oye, me puedo tomar una foto! Y en lo que me la tomo, pues me dice, ¡Oye, ¿por qué perdiste? Y cosas así. Pero hay algunos que sí lo hacen como de buena gana, ¿no? Así como de, ah, bueno, buena suerte para la próxima y cosas así. Pero hay algunos que literalmente como que... O sea, yo creo que no lo consideran, a lo mejor no lo piensan así, pero como que sí llega como en un tono, no burlón, pero en un tono que no va, ¿me entiendes? Un tono que no. O sea, no quiero que me recuerdes que perdí, no quiero que un fan llegue y me diga, ¡Oye, perdiste! A veces puede llegar a ser un poquito molesto en torneos. Ya fuera de torneos y es como muy normal, porque al final cuando streameas, cuando haces videos, pues no haces los videos para ti, los haces para una audiencia, ¿no? Entonces ahí creo que ya es un poco más normal. Oye, y también tú que eres un jugador, o sea, que obviamente compites por premios grandes, pero eres tú, o sea, tú solito, en comparación con gente que tiene equipos, ¿no? Que depende de, son cinco por lo regular, no sé, League of Legends y algo. Pero sí, realmente como, ¿cuáles juegos creen que tengan como esa bolsa más grande para pro players? Creo que es Dota, ¿no? Creo que es Dota de League of Legends, me parece. La única desventaja aquí es que se divide en el premio entre cinco o entre el equipo. Bueno, el coach supongo que también sería una parte, ¿no? El coach también, estoy seguro que el coach, a lo mejor en algunos casos el manager, e igual depende bastante del contrato que te dé el equipo en el que estés, porque algunos equipos literalmente te piden, no sé, un 30%, un 20% de lo que tú ganas en un torneo. Una vez escuché de un caso, me parece que fue Tifu, un jugador profesional de muchos shooters, más conocido por Fortnite. Me parece que cuando lo agarró, no me acuerdo específicamente de qué equipo, me parece que le pedían 90% de sus ganancias. 90. 90% de sus ganancias. Y todo lo demás, todo lo del stream, se lo daban a él. O sea, y era un poquito como raro. Aparte de que ya tienen su sueldo, de todas maneras ganarte un sueldo, y aparte ganar el torneo, que no sé, es como la mitad de ese sueldo, pues te conviene mucho, ¿no? Es donde puedes hacer tu carrera bastante bien, ganar bastante dinerito y todo eso. Pero ya cuando te quitan el 90% de un juego como Fortnite, de un juego como Call of Duty, eso es muchísimo. No creo que un sueldo de un equipo equivalga a eso. Porque en una liga mayor de esos shooters, la verdad es que pienso que se podrían llevar mucho dinero, ¿no? Y también supongo que el jugador, ¿no? Yo creo que también pasa como con los jugadores de fútbol, ¿no? Que si son destacables, nos llamamos un Messi, pues supongo que lo compran por muchísimo más dinero, etcétera, ¿no? O sea, también hay el caso precisamente de jugadores así. Y pues, sí, depende también mucho entonces de eso, ¿no? Como de la habilidad en particular de ese jugador y que tal vez pueda ganar muchísimo más dinero que el average, ¿no? De los demás. Sí. Y luego también estaba la lista de los jugadores con más ganancias en México. Y también está muy interesante, ¿no? Porque ves una variedad de juegos y la diferencia en, voy a decir, salarios, pero pues no más bien en ganancias en el prize pool. Y ves jugadores de todo tipo, ¿no? Estaba Sergio Ramos que juega Crash Royale, está M.K. Leo, está Identives que juega Gears. Entonces, te das cuenta que no solo puedes ya llegar a ser un rockstar, como estábamos diciendo, en los videojuegos, sino que puede ser casi en cualquiera, ¿no? O sea, sí hay videojuegos que dan más, como Dota, Dota 2, ¿no? League of Legends, que tienen prize pools muy grandes. Pero aún así ya casi cualquier juego tiene un prize pool bastante decente como para poder sobrevivir de eso, ¿no? Sí, y súmale patrocinios, ¿no? Por supuesto que puedas llegar a tener. Y ya no solo es el torneo en sí, sino también como lo mencionaba Leo, los salarios de si tienes una organización que te respalda, más obviamente estos patrocinios, más, por supuesto, yo qué sé, el, no sé, o sea, si haces streams, ¿no? No sé, o sea, cosas ya particulares, pero pues sí, en patrocinios, por ejemplo, en Counter, Astralis, que es uno, pues, obviamente de los más grandes, tuvo un patrocinio con Audi y les dieron carros. Te hacen un rockstar. Te hacen un rockstar. Sí, realmente es una manera efectiva de hacer un Product Placement bueno y que sabes que va a llegar a millones de personas. O sea, si ves y admiras a Leo y ves a Leo manejando un carrazo, pues dices, yo quiero ser Leo. O sea, si de por sí Leo ya es espectacularmente hermoso, bello y talentoso y lo ves en un carrazo, dices, oh, todavía mejor. Bueno, Audi, mi compañía es este, bueno, el equipo que me patrocina igual es patrocinada por un carro muy, muy, muy chido y estoy esperando a que me den mi BMW acá. Chingón. Te paso a recoger. Te paso a recoger. Ah, excelente. Qué honor ser llevado a a donde sea, por ejemplo, en un carrazo de lujo. ¿En un convertible? ¿Quién sabe? No, nada más tienen dos asientos. Pues no sé, no quieres que tu cabello la haga así. No. Las fantasías de Elena obligándose a las aldeas. Ah, con que quieres pedir un convertible. Ah, con que quieres que tu pelo vuele con el viento. Creo que no, creo que no nos quiere invitar más bien. ¿O a mí? Bueno, ¿Andrés sí? A mí no. Algún día. Si te portas bien. Y hablando ahora del tema de managers, que creo que también es muy interesante, ¿qué tanto te ha servido tal vez a ti como exposición para llegar a un mercado diferente y qué tanto presupuesto pierdes a la hora de tener un agente o alguien que te represente? Es muy chistoso ese tema para mí porque yo he tenido varios managers en los dos equipos que he estado profesionalmente. Ajá. La verdad es que son bastante buena onda y son como de ah, bueno, mira, tú pídeme lo que quieras. ¿Quieres un café? Sí, voy con un café. Pero pues es la persona que está ahí, ¿no? O sea, mira, échale ganas y cosas así. O es el que me consigue los otros tratos, el que me lleva a los torneos y cosas así. Es prácticamente, por ejemplo, un personal manager y un manager dentro del equipo ahí ya depende bastante. Digo que es chistoso porque yo casi no uso el manager de mi equipo ya que mi hermano igual es manager. Empezó con su empresita y pues yo fui prácticamente su primer jugador como muy destacado. Entonces es como mi manager personal y él es el que prácticamente pues hace todo eso. Entonces, pues no tengo que gastar en un manager, ¿no? No es algo que mi equipo me tenga que dar. Pero sí he conocido varios jugadores de Smash, de hecho, que dicen que tener un manager pues sí es como un poquito raro porque un manager pues también debe de hacer la de coach, debe de hacerla de estarte cuidando, debe de hacerla de, no sé, conseguirte el hotel, de conseguirte pues el pase, no sé, ver que estás bien o simplemente pues ver que te van a pagar bien o cuánto cobras pues para ir a cualquier torneo o incluso cuando se acaba tu contrato pues te ayuda a pasarte a otro equipo si es que te quieres quedar o te quieres ir. Entonces sí es bastante como, o sea, sí debes, bueno, el equipo le paga al manager que tú tienes pero igual eso pues se toma del sueldo que tú podrías tener. Claro. Y sí, creo que es importante destacar también pues uno, que las negociaciones ya no son de tu parte sino que él se va a encargar casi totalmente de ellos y puede o no tener acceso a mejores tratos y haciendo la distinción un poquito de lo que hablabas manager y personal manager, para la gente que no lo sepa, el manager es como la persona a cargo, la cabeza y el personal es el que te va a acompañar a los eventos como dice Leo si necesitas un café te va a conseguir un café y es como como tu asistente y tu compañía a lo largo de los eventos que también se va a encargar de todo lo que pase en situación, ¿no? O sea, si llega a salir cualquier oferta o cualquier cosa en ese momento lo resuelve, ¿no? Sí. Bueno, prácticamente bueno, lo que te venden por así decirlo es como de tú solamente debes preocupar por levantar temprano, bañarte, ir a competir, ganar y repetir el proceso es lo único que te debes preocupar y eso es lo que el manager te ayuda a ser más sencillo. ¿Y dirías que prefieres trabajar con manager o sin manager? Yo prefiero trabajar con manager la verdad. ¿Por qué es tu hermano? Sea mi hermano no, siento que es como te estaba explicando, o sea, en vez de estar yo viendo mis contratos y que me conviene y no, o no sé, que llegue un correo diciéndome oye, queremos que hagas un comercial para un video y es así como de bueno, si me dice mi manager que lo voy a hacer y conviene pues lo voy a hacer si no, pues no. Yo la verdad veo el email y me quedo así de él se encarga y después me dice oye, no, que a tal lado o a tal hora y yo bueno, ya voy. Sí se me hace mucho más en video de eso porque es como dices, o sea, es como un jugador de fútbol prácticamente es como lo que decía Elena, o sea, el jugador de fútbol se debe preocupar por ponerse en forma, por todo eso pero es prácticamente su carrera, es lo que debe seguir, no ponerse en forma jugar bien, hacer unos golazos, cabecear, meter chilevita, una palomita, meter todo ese tipo de cosas, sí, meter todo ese tipo de cosas y eso es lo que aplica, eso es lo que hace el manager la vida tan sencilla, bueno, no sencilla pero más sencilla. y también digo, obviamente la importancia de tener esa confianza, ¿no? pues digo, en tu caso que es tu hermano que genial, pero vaya, en otros casos pues no sabes, ¿no? o sea, de tener esa confianza y que también esa persona también obviamente sea profesional y que como dices que sea realmente que busque tu bienestar como una mamá. Sí, y hay casos muy conocidos, ¿no? Digo, fuera del gaming, dentro del gaming, pero por irnos a algo más mundialmente conocido, el caso de Whatever Tomorrow, ¿no? Su manager estafó a él y a todo el crew de Whatever, ¿no? Y sí es cierto, es una responsabilidad tan grande y le estás entregando tantas cosas y tantas responsabilidades a tu manager que si tú no te cuidas y no tienes pues el hábito de confianza de leer tu contrato también y decir ¿qué estoy firmando con esta persona? Porque también puede ser peligroso, ¿no? Tal vez lo contamos así y tal vez has tenido buenas experiencias tú, pero también es importante dar el mensaje de lean sus contratos. Y siempre tener cuidado puede salir mal. Sí. Pero, bueno, también quisiera saber de tu, más bien, experiencia con otros proplayers mexicanos, otros rockstars. Otros rockstars. ¿Qué tal? ¿Quiénes conocen ustedes? Pues mira, yo no personalmente, pero sí tengo entendido los que mencioné hace rato. Sergio Ramos, sé que está dentro de los tops jugadores con más ingresos. Identives, nuestro estimado Micaleo, hablando de dentro de México, ellos, digo, de League of Legends pues sabemos que está Faker, creo que el mundo, más bien Corea completo es un lugar que ya está idolatrando de una manera bastante masiva a los jugadores, ¿no? y creo que es de los primeros países que se abre a aceptar a los gamers y a llevarlos a esta fama incluso dándoles espacios tan grandes para presentarse, para dar entrevistas, para dar pláticas, para jugar y para hacer torneos. Es que son como idols del gaming básicamente para ellos. Que es algo que aquí aún no se ve, ¿no? O sea, sabemos que hay jugadores buenos, sabemos que lo existe, pero él mismo lo dice, ¿no? Es más sencillo que me pidan una foto en Estados Unidos que acá en México y creo que es una cultura que aunque vamos por buen camino aún no está como en los países asiáticos o incluso Estados Unidos, ¿no? Sí, definitivamente y pues sí, yo tampoco conozco creo que más, al menos no mexicanos. Tú, Leo, ¿con quién te codeas en la alta sociedad? Junto con, no sé, yo conozco a Sergio Ramos porque sí he hablado con él y sí lo conozco en persona, pero la verdad es con el único que he convivido realmente. No, no me encuentro a tantos en eventos ni nada. Qué triste. Sí, es que más bien no hay tantos eventos en México es precisamente... Y luego también aquí pasa algo muy chistoso en las comunidades, bueno, también allá, pero son muy cerradas, entonces los de Gears los llevamos con los de Gears, los de CSGO con los de CSGO, los de Smash con los de Smash. No sé si confirmas mi teoría, Leo, pero... Yo siento que sí. Depende de con quién pro player se está hablando, ¿no? Porque creo que sí aplica mucho el hecho de que hay, no, el juego, otro juego, no, no, mejor me voy con los de mi juego. Y la verdad es que está medio raro porque algunos, por ejemplo, a mí me interesa muchísimo o me interesaría muchísimo aprender de otro top player. Así no me dedique al otro juego que él se dedica, de todas maneras me gustaría conocer como el, como que el deep, ¿no? El lore de cómo es que se hizo, cómo se juega y cosas así. Y eso está más entretenido. Y también cabe destacar que las comunidades son bastante diferentes, ya sea por un juego shooter o por un juego fighting game. y los fighting game nos va muy mal. Pero, sí, creo que depende mucho con eso porque la verdad es que, bueno, no quiero decir que todos son así, pero la verdad es que los juegos shooters casi no se van con los fighting games. A veces hasta como que nos hacen el feo de que tú juegas Street Fighter o juegas Smash. No eres cool. No eres cool, o sea, así es, bueno, pues no, no soy cool. Pues no, la verdad que no. ¿Saben qué? Yo creo que también hacen falta a lo mejor más torneos, hablando particularmente de México, ¿no? En general, o sea, a lo mejor eventos, no torneos exactamente, pero a lo mejor un evento que tenga muchos juegos, ¿no? En shooters, fighting games, yo qué sé, y ahí donde realmente se pueda unir como la gente y que diga, ay, a ver, ¿qué hay en este lado, ¿no? También creo que hace falta un poquito, un poquito de ese porque todavía hay muy, como dicen, o sea, hay eventos de Gears, ¿no? También de fighting games que es lo que he visto, pero pues sí son como, pues nada más van obviamente los interesados porque nada más está ese juego, ¿no? Entonces creo que si hubiera un poquito más de variedad pues podríamos ver algo diferente, ojalá algún día también y conozcamos más pro players, por supuesto, ¿no? Sí, estaría padre invitar a algún otro pro player aquí para que le atique con nuestro buen MK Leo y con nosotros porque creo que sería interesante, ¿no? Conocemos, porque tuvimos la fortuna de trabajar con Leo su historia de un lado más personal, ¿no? Más cercano y creo que sería interesante tener otros puntos de vista de otros jugadores profesionales de otros juegos y como dice él, También es interesante para él como pro player descubrir cómo ha sido la historia detrás de un gigante en los videojuegos. Las grandes estrellas de eSports se irán dando mucho de qué hablar, algunos se perderán con el tiempo y otros quizás no, pero seguro veremos emerger nuevos pro players que nos sigan sorprendiendo y que lleven los deportes electrónicos a nuevos niveles con su talento y carisma. Amigos, no olviden seguirnos en todas nuestras redes y recuerden que las demás ediciones de One Update se encuentran disponibles en Deezer, la página de Facebook de Azteca eSports y YouTube. Yo soy Lena Brinter y esto fue One Update. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!